¡Hola! ¿Cómo están? Soy Sebas de Plantas Coloc. Hoy tengo un Cuidando Plantas que creo que les va a encantar, ya que estoy con unas alocacias variegadas, alocacia macro riza variegada, que miren lo que son estas hojas, no se puede creer. Y bueno, les voy a contar un poco de qué va esta plantita, cuál es el inconveniente con el variegado, qué tener en cuenta, cómo cuidarla, riego, sustrato, etc. Así que hoy tenemos un Cuidando Plantas súper completo de una especie que me encanta, en realidad no es una especie, ya les voy a contar más adelante. Así que bueno, primero les voy a pedir que se suscriban al canal, simplemente le dan clic en suscribirse, pueden activar la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos y bueno, que le den like si les gustó. También que nos sigan en Instagram como Plantas Coloc, ya que ahí vamos publicando todo lo referente al vivero, si quieren comprar y están en Argentina, pueden meterse ahí, van a encontrar los precios, disponibilidad, métodos de envío, etc. Así que toda la info para comprar plantas está en www.plantascoloc.com.ar o pueden entrar a nuestro Instagram que ahí está el link en la bio. Bueno, Alocasia macrorrisa variegada. Es la que comúnmente conocemos como oreja de elefante, por lo menos acá en Argentina se la conoce como oreja de elefante a secas. Pero bueno, el nombre de la especie es Alocasia macrorrisa. En este caso son ejemplares variegados. Variegados significa que tienen manchitas de color blanca, como pueden ver. Tuki. Y estas manchitas en realidad no son propias de la especie, sino que, acá tengo ejemplares más chiquitos, por ejemplo, miren lo que son estas hojitas. Esta no es una cuestión de especie, sino que es una mutación. Es lo mismo que sucede con la monstera borsigiana variegada. Bueno, es lo mismo. Es una mutación, es un cambio genético que genera la planta y que nos brinda estas hojas o totalmente blancas o manchadas con blanco. Algunas son miti-miti, o sea mitad y mitad. Bueno, y hay que tener en cuenta que este variegado, en realidad, como no es parte de la especie, es algo que puede revertirse. Se dice que se revierte cuando una planta que es variegada por mutación o por algún cambio en su genética natural, o sea que se genera espontáneamente, es reversible cuando puede dejar de aparecer. Puede que alguna que otra hoja salga menos variegada. Por ejemplo, en este caso, arrancamos con una hoja super manchada, o bueno, bastante manchada, y después seguimos con otra que quizás no está tanto, o en este caso, una que salió bastante verde. Tiene apenas ahí unas marquitas. Pero bueno, esto es totalmente esperable y hay que saber que cuando el variegado no es propio de la especie, puede revertirse, puede irse. Pero así también puede volver, ¿sí? Puede que salga una hoja toda verde y después te salga una hoja toda blanca de la nada. Así que en ese sentido, se los cuento para que no se frustren, porque sé que estas cuestiones generan frustración. Pero pasa lo mismo con la monstera variegada, ¿no? La que es la monstera borsigiana variegada, la más común que podemos encontrar en el mercado. Esos variegados, o el Pink Princess también, es un variegado que parte de una mutación genética, de un error, ¿sí? Entonces van a salir manchadas, pero no van a ser propias de la especie, no van a ser características que se van a mantener siempre. Puede que tres hojas no te salgan variegadas, después la cuarta te sale variegada. Es una lotería y no podemos hacer prácticamente nada para mantenerlo, ¿sí? Es una cuestión muy de lotería, ¿sí? Así que en ese sentido, está bueno tenerlo en cuenta, porque bueno, puede revertirse en ambos sentidos. Puede que de una hoja muy manchada pasa una menos y de una menos manchada, una más manchada. Bueno, importantísimo eso, tenerlo en cuenta para no frustrarse. Vamos a ir con los cuidados que requieren estas plantitas para estar así, de saludables, creciendo bien, a buen ritmo. Así que vamos a arrancar, primero que nada, por la iluminación. Las alocacias usualmente son plantas que crecen bien en condiciones de luz media, que una condición de luz media sería un espacio iluminado con luz natural, en el que ustedes abren un libro y lo pueden leer perfectamente sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? O sea, abren el libro, si lo pueden leer bien, por lo menos tienen luz media. Bueno, estas plantas van muy bien en condiciones de luz media y les diría que tirando a altas. La verdad que es preferible darles un poco más de luz a que les falte un poquito de luz. Porque lo que sucede es que, como pueden ver, son plantas que tienen pesíolos. Esto se llama pesíolo, ¿sí? Lo que une la base foliar con la hoja en sí. Esto se llama pesíolo. Son plantas que tienen pesíolos largos, ¿sí? Entonces, cuando les empieza a faltar luz, lo que sucede es que estos pesíolos se alargan mucho. Y a veces eso de que se alargue mucho hace que las hojas sean muy pesadas y tiendan como a caer o tiendan a correrse para un costado. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, les recomiendo que le den mucha luz indirecta, preferentemente. Aunque también toleran un poquito de sol directo, más que nada en los meses fríos. En los meses calurosos les recomiendo que no le den sol directo, porque lo más probable es que las hojas se empiecen a quemar, se empiecen como a chicharrar. Así que en ese sentido, traten de brindarle mucha luz indirecta para que crezcan súper compactas, queden bien como directas y mantengan el porte. Es importante saber que en las hojas, que son así, muy, muy blancas o que tienen muchas manchas blancas, tengan en cuenta que estas partes carecen de clorofila. Más que nada las que tienen variegado, que se nota por los dos lados y es como blanco pleno. Bueno, tengan en cuenta que esas regiones no tienen clorofila y que si ustedes estas plantas las ponen en un lugar con baja luz, lo más probable es que o se pongan más verdosas, pero van a seguir siendo medio así muy clarita, o empiece como a ponerse negra esta parte y se empiece a quemar. Eso es totalmente normal cuando está faltando luz, ya que la planta medio que aborta esas regiones. Y las aborta porque, bueno, no tienen capacidad fotosintética prácticamente, no hay clorofila. O sea, es un tejido que está ahí y es lindo nada más. Entonces, bríndenle mucha luz cuando tengan estas hojas muy variegadas porque esta parte verde es la que alimenta toda esa hoja. Lo mismo acá, esta partecita verde es la que alimenta toda la hoja, esto, en realidad toda la planta, ¿no? Pero para ponerlo en palabras simples, digamos que es así. Así que está bueno que las hojas tengan una mezcla de mitad y mitad, que sea mitad verde, mitad blanca, en cualquiera de sus configuraciones, pero tengan por lo menos la mitad verde. De esa forma, bueno, nada, probablemente no las aborten y sigan creciendo como estas que tenemos acá. Por otro lado, les voy a hablar sobre el sustrato, que como pueden ver, tiene un sustrato súper suelto. Es un sustrato que tiene bastante perlita, tiene bastante componente que le dé aireación. Necesitamos que este sustrato sea poroso. Y a propósito, les traje una planta. Esta es mi planta, la que yo tengo en mi estudio. Que está en una maceta transparente para que ustedes vean el temita raíces. Las raíces que hacen las alocacias son bastante como invasivas, van por todos lados. Entonces necesitamos de un sustrato bien suelto para que estas raíces puedan explorar ese sustrato, ¿no? Y puedan como ampliarse y de esa forma también ganar en tamaño. Veo que va a ser proporcional la cantidad de raíces que va a hacer con la planta que vas a tener, ¿no? En la parte aérea. Entonces, un sustrato que drene muy bien, que también retenga humedad. O sea, esa porosidad no solo le permite tener como aire a este sustrato entre sus partes, sino que también les va a ayudar a retener humedad y a la vez también a liberarla, ¿sí? Que no sea un sustrato que se encharque o que quede muy compacto. Eso es problemático. Digamos que se va a desarrollar bien, pero después de un tiempo empiezan como a aparecer un montón de problemas. Entonces, más vale evitarlos y usar sustratos que drenen bien. En este canal ustedes tienen dos videos que yo les subí ya hace un tiempo. Uno que es sobre sustrato universal, en el que les doy una receta base con la cual ustedes pueden partir, pueden ir probándola. Y después hay otro video que se llama componentes del sustrato, en el que yo les cuento ahí cuál es la función de cada uno de los componentes y en base a eso ustedes pueden modificar la receta del sustrato universal. O sea, parten de un sustrato universal y si después necesitan que tenga más aireación, bueno, agregarán componentes que agreguen porosidad y aireación a ese sustrato. Necesitan que retenga más humedad, bueno, van a agregar componentes que le permitan a ese sustrato retener más agua. Bueno, así. Así funcionan los sustratos y no hay una receta única y mágica que yo les diga hagan esto que les va a ir bien. No, tienen que ir probando porque depende mucho de las condiciones en las cuales ustedes cuiden las plantas. Si bien yo tengo la posibilidad de tener condiciones ideales de crecimiento, tanto, o sea, con todos los puntos que yo repaso en todos los videos de Cuidando Plantas, si bien yo puedo asegurar eso, estoy seguro de que en las casas no se pueda replicar esa cuestión. En todo sentido, ¿no? Siempre hay algo que falta. Entonces, tienen que ir probando en base a las condiciones que ustedes tienen en sus casas ¿qué sustrato le va mejor? Algo que quizás, no sé, si tienen una casa muy húmeda probablemente quieran que tenga más aireación ese sustrato y que se seque más rápido. Si viven en una casa muy seca, quizás tienen que o en alguna zona en donde hay ambiente muy seco probablemente quieran que retenga más humedad porque no pueden regar dos veces por día. Entonces, eso hay que ir viéndolo en base a las condiciones que ustedes les van a ir dando a sus plantas. Así que bueno, el sustrato ya les tiré más o menos como tiene que ser. Les pasé la recomendación para que vean esos dos videos del canal para que puedan completar conceptualmente cómo armar ese sustrato pero siempre teniendo en cuenta eso, que drene bien, que tenga bastante porosidad que también retenga humedad y que obviamente le aporte nutrientes a esta planta. El punto siguiente es el punto del riego y en este caso yo traje hoy para mostrarles una planta que ya está como en momentos de ser regada. O sea, ya está, yo toco la superficie del sustrato y ya la siento seca. Entonces, este es el mejor momento para regar. Si usan macetas transparentes, con esta especie no pasa nada, con el género alocasia no pasa nada si usan macetas translúcidas. Pero tengan en cuenta que no van a poder usar macetas translúcidas en todas las plantas porque hay algunas que necesitan que sean opacas, necesitan que no estén expuestas a la luz. Así que si les gustan las macetas translúcidas, con las alocasias va súper bien y bueno, con esta principalmente, que es de la cual estoy hablando hoy, bueno, pueden reusar macetas translúcidas porque aparte les va a permitir ver cómo está ese sustrato de humedad. Más o menos uno se da cuenta, ahora la vamos a regar, yo me traje una regaderita para hacer una rutina de riego porque sé que también es algo que a todo el mundo le cuesta entenderlo o llevarlo a la práctica de una forma adecuada. Siempre es o muy tímido o bueno, o pasan cosas. Así que, maceta translúcida, esta planta ya está para regar porque toco la superficie y está bastante seca. Así que vamos a proceder al riego. Yo tengo acá esto, tengo que me traje una bandejita como para, bueno, esta es la que uso para los trasplantes que no sé si alguno o alguna tiene mascotas pero son las bandejas que se usan para los gatos, para las piedritas de los gatos. Bueno, la verdad que las uso para esto, están buenísimas. Pueden usarlo para trasplante o para esto que voy a hacer ahora que es regar. Así que, tenemos la planta acá, tenemos una, acá tengo una teterita que esta la uso mucho para regar porque me gusta el pico que tiene y fíjense qué pasa cuando uno hace un riego tímido, ¿no? Vamos a hacer un riego tímido así, como estoy seguro que muchas personas hacen porque tienen miedo de pasarse de agua. Hacen esto, le tiran ahí un poquito de agua y la maceta translúcida nos va a mostrar, ¿ven? Acá ya está cayendo agua, están cayendo unas gotitas pero si miramos el sustrato en su totalidad vamos a ver que no se hidrató parejo solo cayó agua en alguna parte entonces esa para mí es una forma incorrecta de regar lo más importante a la hora de regar es que uno se asegure de mojar bien todo el sustrato alrededor o sea, más vale apoyarla ahí e ir tirando agua y van a ver cómo este agua va a ir cayendo hacia acá y van a poder ir viendo cómo se moja ese sustrato. Esto de la maceta translúcida está bueno por lo menos para, si tenés poquitas plantas quizás podés ponerla en estas macetas para ir dándote cuenta pero ven recién ahora que yo acá estoy terminando esta regaderita vamos a tirar más agua y lo importante es que todo el exceso de agua se vaya es importantísimo porque no solo se va a ir el exceso de agua ven ahí está bajando el nivel sino que ese agua va a ir empujando aire nuevo hacia adentro de la maceta o sea, se va a hacer un intercambio gaseoso en la porosidad de este sustrato de las que le mencioné anteriormente entonces va a entrar aire nuevo y va a salir aire viejo esto importante, dejarlo escurrir muy bien lo pueden poner así de costadito para que vaya todo así en agujerito después hacia el otro y de esa forma se aseguran de que todo este sustrato está bien humedecido eso es primordial tanto para esta planta como para todas este es un proceso de riego normal ahora lo estoy haciendo en una bandeja pero quizás ustedes pueden llevárselas al patio o al baño y con alguna regadera o con la ducha propia del baño o con alguna manguera que tengan obviamente suave van tirándole agua a sus plantas y van dejando que escurran bien de esa forma, fíjense mojamos todo este sustrato se hidrató bien y se escurrió bien una vez que ya dejó de caer agua ahí ya está para ubicar en su sitio así que este es el proceso de riego que seca muchas personas les da mucho miedo va, miedo no pero como que tienen dudas le tiran un poquito de agua porque tienen miedo de pasarse y en realidad no se van a pasar porque lo importante es en qué momento ustedes realizan el riego y al momento del riego siempre así profundo con mucha agua que caiga todo el resto que se escurra y después bueno es esperar otra vez hasta que esta superficie se seque y así van manejando el riego de todas sus plantas que son tropicales esta la voy a dejar bueno la voy a dejar acá probablemente caiga un poquito más de agua pero para seguir mirándola es normal que en el agua no lo voy a poder mostrar acá pero quede medio turbia eso es normal porque bueno el sustrato va como se va generando una solución de sustrato se llama que va liberando partículas y cositas bueno eso se va a ir no pasa nada no es problemático no están perdiendo demasiado así que bueno esa es la forma de regar cualquier planta que ustedes tengan cualquier planta tropical y me voy a buscar un platito porque la verdad es que se va a hacer un enchastre ahí está ya la tenemos regada esa es la técnica de riego así que lo aplican en todas sus plantas y les aseguro que de esa forma no van a tener problemas si tienen el sustrato adecuado esta forma de regar va perfecto si tienen otros sustratos más compactos bueno ahí hay que evaluar que tan compacto es porque quizás no está bueno que se seque mucho porque en el medio tiende a quedar todo muy seco y después es poco permeable así que si tienen plantas en sustratos muy compactos y son de este estilo medio tropical bueno les aconsejo que las cambien de sustrato que las pongan en sustratos adecuados o que directamente a la hora de comprar plantas siempre elijan las que tengan el mejor sustrato porque es una inversión y las plantas como ya sabrán son costosas entonces si son costosas bueno por lo menos tienen que tener buena calidad esa es como la base para mí a la hora de comprar así que bueno este es el tema riego ahora vamos a hablar un poco sobre temperatura y humedad son plantas que crecen en momentos del año en que hay muchas horas de luz en momentos del año en los que hace calor en época cálida van a crecer fíjense estas hojitas salieron hace más o menos una semana esta y ya está sacando otra o sea es una planta que crece muy rápido siempre y cuando le demos las condiciones entonces temperatura cálida ideal les diría que hasta 30 grados y un poco más también soporta son bastante rústicas bastante fuertes en este caso yo lo que uso para medir la temperatura y la humedad es un termohigrómetro como este que tengo acá en este caso ven tengo 27.9 de temperatura 27.9 grados centígrados y 58% de humedad que está dentro está dentro del umbral de lo que esta planta requiere para crecer lo importante es tener una humedad ambiental en torno al 60% de esa forma se van a asegurar de que las hojas se desarrollen bien salgan perfectas se desenrollen bien así que teniendo 60% de humedad y les diría que entre 25 29 30 grados centígrados de temperatura van a crecer pero increíblemente rápido increíblemente bien y cada vez con hojas más grandes por otro costado un tema muy muy importante y que tienen que tener en cuenta es que las alocacias usualmente son como pequeños imanes para atraer plagas generalmente los ácaros son muy recurrentes muy frecuentes en estas en estas plantas y precisamente en la alocacia macrorrisa tanto la variegada como la verde son nada imanes o sea si ustedes no hacen una rutina antiplaga de forma regular lo más probable es que en algún momento más que nada en la época de mucho calor se les peguen cochinillas se les peguen ácaros así que sí o sí cada 15 días una rutina antiplagas de esa forma se sacan esa incertidumbre o esa duda de si tiene una plaga de si no a veces es difícil darse cuenta cuando aparece alguna plaga en sus plantas pero bueno si uno se pone minucioso o minuciosa a mirar con alguna lupa o con algún tipo de lente se van a dar cuenta que en la parte de atrás generalmente se posicionan estos bichos más que nada los ácaros están siempre como por acá atrás y las cochinillas siempre se ponen como acá en las nervaduras principales detrás de la hoja así que si le hacen una rutina antiplagas con aceite de neem y jabón potásico van a estar perfectos y perfectas con esta especie también si ustedes llegan a ver cochinilla o llegan a ver que hay ácaros que son unos bichitos muy chiquitos es importante que hagan algo sí o sí porque les comen sus plantas en nada les diría que en dos semanas se pueden quedar sin planta se empiezan a poner como todas amarillas se empiezan a poner raras se empiezan a quemar en partes y eso es porque hay un ataque de ácaros lo más probable que es tipo la araña roja la arañuela etcétera en esos casos pueden usar acaricidas principalmente o sea que tengan acción acaricida de esa forma se van a asegurar de que es un producto que está preparado para combatir eso así que yo igual les recomiendo que no esperen a ver algo en sus plantas para hacer una rutina antiplagas siempre si es rutina tiene que ser algo regular si no no sería rutina sería como bueno la rutina es cuando tiene algo en mi planta hago algo así que en ese sentido la verdad que mi consejo es que siempre estén atrás de las plagas que estén un paso adelante que le hagan ustedes el control de plagas que se hagan una agenda bueno tienen un video en el canal en el que yo les hablo de cómo armar una rutina antiplagas cómo armar una agenda cómo pensar cada cuánto hacerlo en base a tus horarios en base a tus necesidades en base a un montón de cosas y también les hablo sobre algunos productos que utilizo acá en Argentina por lo menos pero bueno pueden encontrar similitudes si están en otros países quizás tienen productos parecidos o con las mismas composiciones que los pueden googlear directamente sobre la fertilización es una planta que tolera súper bien la fertilización si ustedes quieren darle un plus de nutrientes lo pueden hacer tranquilamente con fertilizantes orgánicos con fertilizantes químicos no importa hay algunos granulados también que le pueden poner que son de liberación lenta que los pueden espolvorear acá arriba o en el mismo sustrato y de esa forma van a ir liberando lentamente todos los días o con cada riego un poquito de nutrientes todos sirven no es 100% necesario sino que es a gusto de ustedes si quieren ustedes darles un plus que crezca un poco más grande y aprovechar toda la temporada de crecimiento lo pueden hacer y si no les recomiendo que sí o sí si no van a fertilizar partan de sustratos bien equilibrados con las recetas que les mencionaba anteriormente si el sustrato está equilibrado no sería necesario andar fertilizando pero si les gusta esta cuestión de tirarle un plus de darle ahí un ayudín bueno re pueden hacerlo y en ese caso a mí personalmente me gusta diluir todo lo que sea fertilizante líquido me gusta diluirlo al doble de la cantidad de agua que se indica en los envases porque si ya parten de una planta con un sustrato acorde si lo diluyen al doble al fertilizante les va a funcionar igual porque ya tiene su base de nutrientes así que con ese fertilizante le van a dar un plus y si lo diluyen al doble van a estar afectando menos su planta van a estar también gastando mucho menos producto que encima cada vez son más costosos los fertilizantes así que de esa forma van a poder amortizar o aprovechar mejor dicho mucho más ese fertilizante bueno el hábito de crecimiento de esta planta como les mencioné anteriormente es en la época cálida y van a ver que va a salir una primera hoja supongamos y luego de adentro va a salir otra y de adentro va a salir la otra y así se va generando una roceta eso es lo más común en todas las alocasias que va saliendo una hoja dentro de la otra y de la más nueva siempre la más nueva va a contener la hoja siguiente y así y lo que les puede pasar es lo que me está pasando acá que es una plantita que estaba solita y de repente generó otra al lado es normal que les pase que vayan saliendo otras plantas eso pasa con todas las alocasias van generando en la misma maceta otras plantitas que van brotando así que esta en algún momento se va a llenar de plantas en la época de frío es importante saber esto que en la época de otoño o invierno si vivís en un lugar con estaciones muy marcadas como acá yo en Buenos Aires lo que puede pasar es que en invierno o el otoño pierda todas sus hojas y te quede abajo el rizoma te queda como una papita bueno es importante que sigas cuidando esa planta como lo venías haciendo regando cada vez que se seca el sustrato como si estuviese la planta acá creciendo eso es importantísimo para poder mantener ese rizoma ahí adentro del sustrato vivo también mucha gente lo que hace es sacarlo ponerlo en algún vasito con musgo o con perlita pero bueno si ustedes pueden tenerla al interior es mucho más fácil controlar esa cuestión del frío porque bueno usualmente calefaccionamos nuestros ambientes o tienen más o menos una temperatura agradable así que en ese sentido puede que en el otoño invierno pierda alguna que otra hoja o las pierda todas pero bueno sigan cuidándolas porque en la primavera o bueno llegando a la primavera cuando empieza a haber más horas de luz y más calor bueno empiecen a brotar de vuelta es una forma es un ciclo que tiene la planta para protegerse y también para descansar un poquito porque es necesario que todas las plantas descansen tanto por temporadas como también por ejemplo con procesos de la fotosíntesis a veces pasa mucho más que nada en personas que tienen luces artificiales que les ponen como muchísimas horas de luz a sus plantas ornamentales a sus plantas de interior y no les dan un tiempito de oscuridad es importantísimo que tengan horas de oscuridad a las plantas porque en ese momento se activan un montón de procesos internos y procesos metabólicos que no son dependientes de la luz y que le permiten a esta planta crecer en momentos la luz es importantísima porque con eso van a poder hacer el proceso de fotosíntesis o más bien la etapa lumínica de la fotosíntesis pero también es necesaria la parte oscura o la etapa bioquímica de la fotosíntesis en la que se completa como el ciclo fotosintético así que importante no se pasen con la cantidad de horas de luz porque no va a crecer mucho más su planta porque le den todo el día luz 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 y luz así que bueno ese es el hábito de crecimiento de esta planta es bastante sencillo el cuidado lo más importante es tener en cuenta lo que les decía acerca de las plagas y las rutinas antiplagas ser como súper efectivo y efectiva con eso hay que hacerlo hay que agendárselo y hacerlo porque en donde empieza a aparecer un bichito cuando te querés dar cuenta tenés una colonia de bichos comiéndose tu planta que no solo va a pasar acá porque medio que cuando aparece en una empiezan a aparecer en todas y después es un drama porque tenés que hacerle control de plagas a todas sí o sí así que bueno esos fueron los cuidados sobre la alocasia macro risa variegada espero les haya servido espero que les sirva esta cuestión de entender que el variegado no es una cuestión fija y que todas las hojas van a salir variegadas piensen que esto es un error de la naturaleza y que por eso salen así de blanquitas pero bueno a la hora de elegir ejemplares importante que encuentren por lo menos la última hoja lo más variegada posible como por ejemplo esta que tengo acá ¿sí? que tiene muchas partes variegadas o lo mismo esta que está acá que salió mitad y mitad así que bueno esa es la mejor manera para mí de elegir ejemplares para que por lo menos te asegure medio que la próxima hoja va a salir variegada aunque es una cuestión de lotería y de suerte sobre eso no podemos hacer demasiado así que bueno esos fueron los cuidados de la arocasia macrorrisa variegada espero te haya gustado espero también que te suscribas a este canal que ayudes a hacer crecer esta comunidad que somos un montón en el canal de YouTube le des like a este video si te gustó y obviamente nos sigas en Instagram como plantascoloc ya que ahí bueno publicamos todas las novedades respecto al vivero plantas que ingresan hay muchos reels sobre cuidados de plantas si ya viste todos los videos de este canal de YouTube bueno te podes ir a Instagram que hay un par de reels y un par de videitos para aumentar tu conocimiento sobre el cuidado de plantas te mando un abrazo enorme espero te haya gustado y nos vemos la semana que viene en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.